Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la digo en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic, F.A.Y.O. So don't tell your guys and I'll see your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met it yet Ey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Rrrr Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzo Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se ve para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzo Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Hey Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen Mi mujer me estoy llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo y yo te tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Yo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo en volver Y Ana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto tiene ese infiel Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Y con ella me robo Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Y como te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free, esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente a mí lo que sea I like your boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gáname, dam, 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 debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea, I like your boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita esa me la modela, mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party, mete esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale, somos bandidos de la rumba y romance Y sumale, DJ, otra vez, pa' que lances Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina de la pista, vente a mí lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say, daddy me scoop me like the ram dance man Ram it in a dance, I lay na in a nishana You never know, say, daddy me scoop me like the boom shot I never lay down flat, and I want you to go back So, you say, daddy me Yankee, I got reachin' a hit So, mama, yo quiero ver como ella lo menera Mueves me, boom, boom, girl De una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Come with me, mama You new say, daddy me scoop me Out of gama I like you, boom, boom, girl Che epsilon necessary, daddy me scoop me Stabil I'm burned down in a land I like you, boom, 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 boom Aras de mucho, pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Tire, que 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 tire que tire palante, que tire palante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo soltar la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te haga la boca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un brauche Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más No hables más Dímelo Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto No te haga la loca Aviso de tsunami Dependiente Tú del mes conmigo Te lleva a la bola Tienes cara de baby Pero tú eres una quila Me gusta como te mueves Ma y me gusta como vacila Valle lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena Y los tenías haciendo fila So dímelo más Dímelo más Dímelo más ¿Qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabando ¿Qué? Maca tendencia Tienes que brillar ¿Oye? ¿Por qué me robo el show Cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Tú pediste más Abre más Dímelo Tú eres atrevida Hablasé mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira 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 Con su movimiento Si la ve Bailando Es la favorita Si la ve Como suelta La cinturita Si la ve Aquí nos damos El sentimiento Mami lo que tiene Fuego Sale Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Má Si gana Yo me voy contigo Sale Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Má Si pierdas Tú te vas Conmigo Sale Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Sama Sama Si gana Yo me voy contigo Sale Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Má Sama Si pierdas Tú te vas conmigo Urbiraume Un, mous, mous It's one Two Tired Tiren Que tiren Que tiren Que tiren Palante They're known Yo por ti Tú por mí Yo por ti Tú por mí Yo por ti Y por ti, tú por mí No da igual ¡Suscríbete! 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 Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendas tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya ¿Sabes qué hacer? Muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Es que rompiendo Rompiendo de bajo Balbany, va, 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 va J Balbany, let's go J Balbany, J Balbany, J Balbany Oasis, Oasis, baby Zoril de pati Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no diga que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Y tú no me coges más de vender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube Vete con besos Te calientes y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa Porque te disfrazas Cuéntale a ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo crees Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loa Si quien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasas una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento Te estás preguntando cómo lo hace Señores, en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Cualquiera se enamora Chris Jedi Gabi Music Los campeones del pueblo W con Yandel Suena Suena Abajo Subo Suena Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va sin y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo juega sola Batea patinientos, siempre bota en la oda Pum, pum, te va a ver que el cuerpo Se te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere joder El vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Si es que no la busques Déjala volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en ti otra vez Te ha pichado to' las llamadas Y to' los text Tú no entiendes que hace rato Dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ey, ponte, ponte pa' la vuelta Que yo voy pa'l par Si no nos vemos mami en el hasta el par Ponte pa'l problema Ven, dale, déjate ver Loca que empezamos Lo matamos en el motel Suelta por ahí Yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki Como dice Javier Solto el corazón Sacó a pasear la muela Ella no se pierde en la niña Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cantar Ella está soltera Con sus amigas revueltas Revuelta, revuelta, revuelta Ella está soltera Con sus amigas revueltas Papá la disco ya nadie le dice Patagonia de la novia Cante Luna D-Y Chris Edai Gabi Music Dímelo Nino D-Y Dímelo Pina Luna Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos La luz es como candy Lo, 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 na Y tú malos en sí Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos botamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos En mi cama Pero tuvimos química Y te viste simpática Y te viste simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Ya en el día Y el proceso de tu trayo Subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres Bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu trayo Subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído que comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Faru Rao Alejandra Farruko El Boye Dice Ulb y Romer Ulb y Romer Dímelo Weldon Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music Ey Ey Ya Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, 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 yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, te quiero rías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Soy una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me buscas cada vez que te conviene Pero ves a ver lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blas, cabello, negro, bien ricota que tú hueles Y sé que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar No me va en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no cojo mami, esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Tiene y cerca Niki, 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 jam Ozuna O leyenda Chris, 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 Jedi Dímelo Gabi Music La industria Tiene y cerca Niki, 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 jam Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedancito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces Que o qué Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabó Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Mucho picado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no No, no Ahora puedo regalar ¿Y aquí? ¿Y aquí? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito No, no Chau, chau No 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 Maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby Maluma baby Solo Maluma baby Pero mi amor, mi amor Solo me decir Maluma baby Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese ojo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el ciguano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer Yeah, 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 yeah Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quiera aprender Que quiera quemar Hablando claro Ya tú me callaste mal Porque me metí pa' ti Y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me embachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud Ya conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tan bella Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo Para que yo vuelva Las cosas no son iguales Para qué insistir Evita molestas Si tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada Estás escondidas Vive chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues Bien, te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Que pretendes tú Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Y a mí eso me da igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!